Música 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 Carnaval, carnaval Carnaval, te quiero La, 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 la Bailaremos sin parar En el mundo entero Carnaval, carnaval Carnaval, te quiero La, 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 la Suena desde carnaval En el mundo entero Es medianoche Y en la cañada Suena una samba Es carnaval Blancos y negros Hasta mañana Todo se olvida En carnaval Carnaval, carnaval Carnaval, te quiero La, 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 la Bailaremos sin parar En el mundo entero Música Música Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval, te quiero La, 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 la Bailaremos sin parar En el mundo entero Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval, febrero La, 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 la Suena alegre carnaval En el mundo entero